A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alejandra Egues, intendenta nacional de control de abuso del poder del mercado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de que la superintendencia de control del poder del mercado pueda comunicar la sanción de ciento setenta y seis mil dólares impuesta por el cometimiento de una infracción a la ley. Los sancionados habrían participado conjuntamente en sesenta y tres procesos bajo la modalidad de subasta inversa electrónica entre el catorce de noviembre de dos mil doce y el doce de junio de dos mil veinte. En los procesos de contratación pública, las empresas conformaron cinco grupos que generalmente incluían a dos o tres de los operadores para distorsionar la competencia, explica justamente la superintendencia. Los investigados actuaban con montos de oferta y pujas similares y en algunas ocasiones iguales. Es decir, se pusieron de acuerdo entre las empresas para más o menos manejar o manipular la información y poder participar en estos concursos. ¿Es común la utilización de este mecanismo para el control de adjudicaciones? Bueno, Gisela. Efectivamente, como se ha determinado en esta investigación, así como en otras también que la superintendencia de control del poder del mercado ha dado a conocer, existen operadores económicos o empresas que se ponen de acuerdo. Son empresas que son competidores y que se ponen de acuerdo para participar en procesos de contratación pública. Estos acuerdos en que consiste es justamente reducir la competencia, eliminar la competencia en los procesos de contratación pública justamente para adjudicarse en beneficio de uno u otro y adicionalmente ofertar precios que pueden ser superiores a escenarios en donde existiría otros operadores económicos o donde existiría competencia. Lo que genera efectivamente que las entidades contratantes se vean limitadas a acceder a procesos de contratación eficientes y que sean derivados de procesos competitivos. Usted había mencionado al inicio de esta entrevista que la multa fue de 176 mil dólares, ¿no es así? Alrededor de eso. Sin embargo, ¿se ha cuantificado el perjuicio al Estado por las acciones irregulares de estas cinco firmas? Es importante señalar que justamente la ley lo que prevé es la imposición de una sanción y adicionalmente prevé calcular cuál es el beneficio que obtuvieron los operadores económicos o las empresas al momento de coludirse en procesos de contratación pública. En sí, el perjuicio al Estado no se calcula, pero lo que sí se puede determinar es justamente este posible descuento descuento que pudo haber dado los operadores económicos, pero no dieron toda vez que no había competencia o que justamente se redujo la incertidumbre. En ese caso es lo que se llegó también a la determinación de la multa en el marco de cuáles fueron estos beneficios adicionales que obtuvieron los operadores económicos como resultado de esta práctica anticompetitiva, así como también se llegó a determinar el monto de la multa en función del volumen de negocios de los operadores económicos que es conforme prevé la ley y conforme tienen las facultades la superintendencia de control de poder de mercado, siendo otros organismos del Estado los que son los encargados de determinar efectivamente cuál es el perjuicio para el Estado. Ahora, si bien las empresas habían admitido el intercambio de información estratégica y confidencial durante este proceso de investigación que se dio, ¿se ha dictaminado la responsabilidad al interior de los centros de salud pública? En este caso, únicamente se determinó el comportamiento de las empresas hacia las entidades contratantes, no dentro de las entidades contratantes como habría sido que operaron. Es importante señalar que la investigación se desarrolló para determinar, en este caso, el intercambio de información y un acuerdo colusorio entre competidores. Es decir, estamos únicamente en el marco del comportamiento de las empresas. Si bien la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado prevé que se puede investigar justamente un posible acuerdo que podría existir entre la entidad contratante y los proveedores, este caso de investigación en donde se impuso esta sanción no se analizó esa conducta en específico, sino estamos en el comportamiento de las empresas frente a las entidades. ¿Pero de este intercambio de información también participó además funcionarios públicos? No, hay que señalar que el intercambio de información que se determinó como resultado también de un allanamiento que se realizó es el intercambio de información sensible, información económica respecto a estas empresas. Es decir, entre estas empresas intercambiaban información, por ejemplo, contables sobre cuánto iban a pujar en un proceso de contratación y en derecho de competencia y en este caso el intercambio de esta información sensible reduce la incertidumbre de cómo actúan los operadores económicos en el mercado y esto permite que se afecte a la competencia. Entonces sí es importante señalar que la documentación que se identificó en los allanamientos corresponde únicamente a las empresas y a la información de las empresas, no información que pudo haber sido intercambiada con la entidad contratante en cuanto a posibles beneficios o que les pudo haber generado a ellos alguna ventaja frente a otros oferentes. ¿Nos puede explicar más o menos en la ley qué se establece para determinar que estos criterios de intercambio de información son ilegales? Claro, lo más importante es justamente estos intercambios de información entre las empresas es que permitan a una empresa u otra saber cómo se va a comportar su competidor. Entonces de modo que si comparten esta información sensible y económica a qué nos referimos puede ser a precios, a costos, también puede ser a secretos empresariales que puedan limitar que ellas compitan. Es decir, que yo no sé cuánto, por ejemplo, un operador económico o una empresa va a ofertar, entonces yo puedo ofertar otro precio que puede ser inferior y yo podría ganar. Pero al momento que yo conozco que la otra empresa, por ejemplo, va a ofertar por un producto 15 dólares, yo también oferto 15 dólares. ¿Cuándo yo podría haber ofertado menos si yo no conocía cuánto él iba a ofertar? Entonces, por ejemplo, esta es información sensible y que responde a la estructura y dinámica de cada una de las empresas. Pero cuando hay este intercambio, lo que hacen aquí las empresas es justamente se alinean, se pierde esta incertidumbre y se pierde justamente la posibilidad de que exista, por ejemplo, en los procesos de subasta inversa, una puja, sino que se mantengan en un precio que no va a responder a la posibilidad de descuentos o que no va a responder efectivamente a una competencia. ¿Es así como estos grupos empresariales logran entonces controlar las adjudicaciones? Efectivamente, en este caso, como se ha demostrado, vemos que los operadores económicos participaron en 63 procesos de contratación y en los que participaban no competían. Es decir, en algunos grupos ya se tenía solo uno, era el que pujaba, el otro no pujaba y de esta manera lograron adjudicarse el 75% del valor total adjudicado en estos 63 procesos de contratación. ¿Y se ha identificado o se está investigando mecanismos similares en otros procesos de contratación pública? Efectivamente, la superintendencia de control de poder del mercado a través de este órgano de investigación, de esta intendencia, lo que hace es que nos mantenemos vigilantes a los procesos de contratación. Ha habido momentos también, y de hecho trabajamos con el CERCO, que nos informa de posibles indicios en distintos procedimientos y procesos de contratación en donde se identifican indicios de posibles conductas anticompetitivas. Entonces, en el marco de nuestras investigaciones, nos mantenemos activos, tenemos investigaciones en distintos sectores en donde se realizan procesos de contratación y se determina efectivamente este comportamiento de los operadores económicos. Entiendo que de estas cinco empresas a las que fueron sancionadas son laboratorios médicos, se trata de insumos médicos, por los que se estaba licitando, ¿no es así? ¿Estas empresas son nacionales o son extranjeras? Efectivamente, las cinco empresas, cuatro de ellas, su actividad económica registrada son ventas al por mayor de insumos médicos. Es decir, se encargan de la venta justamente de una variedad de productos, de hecho estos 63 procesos de contratación incluyeron más de 300 productos, más de 300 insumos médicos, dentro de los cuales se encontraban jeringuillas, catetes, guantes, accesos para laboratorios clínicos, reactivos. Entonces, dentro de todos estos procesos de contratación, lo que se encargaban estas empresas era de ventas al por mayor de todos estos insumos médicos. Y uno de ellos... No, siga, siga. Uno de ellos, que forma parte de este acuerdo, sí tenía otra actividad económica, pero era justamente la que permitía que era el arrendamiento de los inmuebles en donde funcionaban estas empresas. Entonces, aquí es importante determinar que cuatro de estas empresas, si bien no son laboratorios que producen medicamentos, sí son empresas que se encargan y que participaban activamente en venta al por mayor de insumos médicos al Estado. Mientras que la otra se encargaba justamente de los arrendamientos de los inmuebles donde operaban estas empresas. Ahora, además de la sanción económica que se ha impuesto, ¿también hay alguna sanción para que no puedan volver a contratar con el Estado? En este caso, como medidas y por parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en su resolución, lo que se ha emitido es una vez que la resolución se encuentre firme y se comunique al CERCO el comportamiento de estos operadores económicos y la determinación de la infracción en el marco de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Por otro lado, no está previsto en nuestra ley ese tipo de imposición de medidas, sin embargo, se le solicita también a los operadores económicos como una medida, una declaración juramentada de que no volverán a cometer este tipo de infracción y en ese marco la Superintendencia realiza también un seguimiento del comportamiento de estos operadores en el marco de contratación pública para identificar que no haya una reincidencia. Situación que también puede ser sancionada nuevamente por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ¿Y si hay una reincidencia, no se los puede eliminar de la lista de proveedores del Estado? ¿A estas empresas? En este caso se debe notificar al CERCOP para que en el marco de sus atribuciones pueda determinar si puede ser calificado o no como un proveedor que no pueda ser contratado como el Estado. En este caso, en nuestro marco legal, únicamente prevé que se pueda comunicar a otras entidades del Estado los resultados de la investigación a fin de que se tomen las acciones pertinentes. Es la primera vez que escuchamos más o menos que este tipo de cosas se den, o sea, este tipo de arreglo de información entre las empresas privadas para poder ganar una licitación o el contrato con el Estado y que sean sancionadas de esta manera por justamente esta entidad del Estado que controla el poder del mercado, abusos en este tema. ¿Es común, es decir, esto pasa frecuentemente, que las empresas privadas se unan para hacer este tipo de acuerdos y poder entre ellas ganar un contrato público? Sí, como lo mencionaba, de hecho, estamos en constante verificación de estos comportamientos. Aquí es importante señalar que para llegar a determinar que efectivamente se configura esta conducta, este acuerdo con usorio, tenemos que seguir un procedimiento de investigación. Y es por eso también que damos a conocer los resultados de cada uno de los procesos de investigación, ya con elementos probatorios y con elementos que permiten ya determinar que efectivamente los operadores económicos cometieron esta infracción. Efectivamente, la superintendencia también ha comunicado otras sanciones impuestas en donde se ve y se identifica que sí es una práctica en los procesos de contratación pública en donde participan familias que también se ponen de acuerdo o también competidores que participan de esta manera. Es decir, se ponen de acuerdo, no compiten en los procesos de contratación, la entidad contratante adquiere o se ve mermada de que en su proceso de contratación exista competencia y lo que incide en que se pueda tener un mejor resultado en el monto adjudicado del proceso. Listo, con eso me quedo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Agradecemos a Alejandra Egues, Intendenta Nacional de Control de Abuso de Poder del Mercado.